Con motivo del Día de la Niñez, el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán entregó un donativo de juguetes a la Asociación Sueños de Ángel, que atiende a niños con cáncer. Y bueno, estamos muy agradecidos porque son 110 niños que estamos atendiendo hoy día, niños de muy bajos recursos del Hospital Orán, que están luchando por su salud, por salir adelante, y qué mejor que tener un regalo, que eso les va a sacar muchísimas sonrisas. El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, Víctor Quijano Durán, resaltó la buena respuesta de los socios de la Asociación a la Convocatoria para donar regalos a los niños que libran la batalla contra el cáncer. Con imágenes de Luis Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa.